El Canal de Panamá ejecuta estrategias para la protección del recurso hídrico, mejorando la calidad de vida de las comunidades de su cuenca hidrográfica. Proyectos de reforestación, incentivos por protección de bosques, pastos mejorados, café, cacao, entre otros, son iniciativas que fomentan una cultura ambiental comunitaria y el desarrollo sostenible. Hoy en día ya estamos dando los primeros pasos, como ustedes ven. Existe una asociación de cafeteros que están comercializando el café. Los fondos destinados en esta región han caído de tan buena forma que el mismo productor, el mismo poblador de la región está tratando de cambiar su modo de vivir, su modo de existencia y procurar trabajar y no hacerle tanto daño al ambiente. ¡Gracias! ¡Gracias!